¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito Hola, soy Akinator ¿Quiénes en un personaje real o ficticio? Voy a intentar adivinar quién es Vamos a arrancar a jugar al Akinator Y nada, no juegas una banda esto, ni siquiera sé si yo estoy en el Akinator Supongo que sí, porque alguna vez me mandaron una foto en Twitter de Oh sí, estás en Akinator, no lo puedo creer O Sprint, te encontré en Akinator Y yo como, wow, estoy en Akinator Vamos a probar, vamos a probar a encontrarme ¿Tu personaje es un youtuber famoso? Probablemente no ¿Tu personaje es una mujer? No lo sé Lo retroleaba al Akinator, boludo ¿Tu personaje es argentino? Sí, pa, es argentino ¿Tu personaje es gamer y youtuber? Probablemente ¿Tu personaje hace stream en Twitch? ¡Dale, boludo! ¿Qué onda, boludo? Me están escuchando Me está escuchando, boludo, no hay chance Me tiró 5 preguntas correctas, boludo Sí, hago streams en Twitch La puta de te parió Twitch.tv es el flash de la stream ¿Te imaginabas, boludo, que me ve por la cámara? ¿Tu personaje pertenece al anime Orange? ¿Qué es el anime Orange? ¿Lo puedo buscar en Google? Uy, amigo, full jugado por la duda Ya veo que encontrara cualquier cosa No, yo no pertenezco a esto, pa ¿Qué flasheaste? ¿Tu personaje es columnista de espectáculos? No, ¿qué mierda es eso, boludo? ¿Tu personaje compone canciones de amor? Está pensando en Oscar para mí No, pa, yo no soy el cantante ¿Tu personaje usa anteojos? What the fuck Mi personaje sí usa anteojos Fuck ¿Tu personaje lleva aparato en los dientes? Tengo los dientes hechos mierda, pero no, no llevo ningún aparato ¿Tu personaje es el enemigo capitán de Garfio? ¿Cómo sabías, boludo? Sí What the fuck ¿Tu personaje está relacionado con los cubos? Yeah, motherfucker Me adivinó, boludo ¿Qué hago? ¿Lo troleo? Yeah, sí ¿Tu personaje ha sacado ya más de tres discos? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo lo sabés, boludo? Sí, soy Taylor Swift Tu personaje está en la serie PiolaCraft What the fuck Me tengo que sacar los lentes, amigo Es un momento muy tenso en mi vida Sí, estoy en la serie PiolaCraft Tu personaje empieza por A No, no soy Amilcar No, no lo puedo creer Me adivinó la primera, boludo Y eso que lo retrolee Y dije que era enemigo de Garfio No sé qué poronga, boludo What the fuck ¿A quién buscamos ahora, amigos? Podríamos buscar a... Voy a buscar a Boca Tipo así, al equipo de fútbol Boca Juniors Vamos a ver ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje tiene canal de YouTube? ¿Boca tiene canal de YouTube? Eh... Club Atlético Boca Juniors Sí, tiene canal de YouTube Sí, Boca tiene canal de YouTube What the fuck ¿Tu personaje de nacionalidad argentina? Y sí ¿Tu personaje está relacionado con Lina? ¿Lina es fan de Boca? ¿Lina es fan de Boca? 50 cosas sobre mí, Lina ¿Lina es de Boca, amigo? Hay que saberlo Porque capaz que respondemos mal Pare de pensar en la llave despreciable No sé Me mirar rápido Porque escucho mejor Me quedo Voy a ni siquiera Es de Boca Sí Lo sé por cómo habló ¿Tu personaje es malvado? Cuando juega con Colón Y le gana Es medio malvado Porque mirá si le va a ganar Colón Loco Dame un par de puntos Probablemente ¿Tu personaje es bueno? Sí, es Boquita No spray No es un bueno Es el mejor Del mundo ¿Tu personaje es amarillo? Uh, amigo La está empezando a adivinar Sí Es amarillo y azul ¿Tu personaje lleva una armadura? Uh, los gladiadores, boludo ¿Tu personaje lleva una armadura dorada? No No lo va a adivinar Ni cagando No ¿Quién es Nicolás Sicario, boludo? What the fuck ¿Quién es más probable que? Diane Lucas Y Mati Soste No, 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 no Nada que ver ¿Tu personaje huye un monstruo? No ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Sí, Boca tiene una placa de YouTube Porque llegó a los 300.000 ¿Tu personaje juega a Roblox? No ¿Tu personaje juega en un club español? No ¿Tu personaje hace streams en Twitch? ¿Hace Boca streams en Twitch? No, pa ¿Tu personaje suele cambiar de color de pelo? No Dale, loco No me adivina Boca Ni cagando ¿Tu personaje vive en Buenos Aires? Sí ¿Tiene que ver con el fútbol? ¿Ojo se viene? Sí No Ojo Casi 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 Somos rivales, no enemigos Y acá está el coso de Boca Ojo Se viene ¿Tu personaje es gordo? No No, no se hizo famoso, gracias YouTube No, no es de la serie Dragon Ball No le pega ni cagando ¿Tu personaje es de color azul? Sí No lo puedo creer Adivinó Boca Amigo Adivinó a Boca Boca Juniors, equipo de fútbol No lo puedo creer What the fuck La estoy re-flasheando Sí, era Boca Juniors, Akinator No te la puedo creer La tengo que chupar o algo Ok, vamos a buscar Vamos a buscar a Farfa Va a aparecer rápido Porque me va a preguntar algo de Little Craft No, mirá Ya empezó para el objeto ¿Su personaje es una chica? Probablemente ¿Su personaje te conoce? Sí, me conoce ¿Tu personaje es un animal? Probablemente ¿Tu personaje sabe hablar? Probablemente No La reba suría ¿Su personaje está relacionado con Akemi San? Uh Sí ¿Su personaje tiene salud frágil? Y mirá, el Farfa Probablemente ¿A tu personaje le sudan mucho las manos? ¿Alguien sabe si a Farfa le sudan mucho las manos? Sí ¿Le sudan? Sí Ok Sí ¿Tu personaje está relacionado con Timmy Tlatt? ¿Qué mierda es esto, boludo? What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué tren delantero Nissan? Nada que ver ¿Tu personaje es el más bajo del grupo? Sí ¿Tu personaje es imitador? Y es imitador de Duki, ¿no? Probablemente ¿Tu personaje puede hablar? No No, digo sí No, no Pose que ladra ahora La concha de su madre Boludo Ah, la puta que lo parió Ah, puedo corregir Puedo corregir Ahí está ¿Tu personaje puede hablar? Sí Casi la cago, boludo ¿Tu personaje youtuber famoso? Ojos, acerca No Azenix no es No, pa Estoy buscando al Farfa ¿Alguna vez has revelado algún secreto de tu personaje? Y sí, una vez dije que no tenía cejas Ya, re que no era un secreto ¿Tu personaje es argentino? Sí ¿Tu personaje está ligado en el canal 13? Uy, Farfa Hay algo que tengas para decirnos, pa ¿Tu personaje es protagonista en la película 2 metros de ti? Sí, boludo What the fuck El Farfa, boludo ¿Tu personaje está en la serie Piola Craft? Sí Ojo ¿Tu personaje navegó por los océanos en búsqueda de...? No No es Colón ¿Tu personaje está en la serie Elite Craft? Uy, lo está por adivinar Sí ¡No! ¿Cómo lo adivinó? Ja, ja What the fuck Estás re hackeado, boludo Si le puse que era de la película 2 metros de ti No sé qué poronga, boludo Sí, es Farfa Es gamer argentino Me encanta porque después en las respuestas El bot interpreta que sí participó en la película No, mirá Lo jugaron 12.000 veces al Farfa What the fuck What the fuck re jugado ¿A quién más podemos buscar acá? A Maradona Mal, vamos a buscar al Diego What the fuck A buscar al Diego, boludo Sale en una serie japonesa y... Capaz que sí Ya No ¿Es una chica? No ¿Es cantante? Sí, boludo Se mandó a otro tema el Diego ¿Nació en España? No ¿Es mexicano? No ¿Nacionalidad argentina? Sí ¿Campeón nacional? Sí Me va a tirar a vos, boludo ¿Qué te ha puesto que me tira a vos? Sí, mirá, mirá ¿Tu personaje tiene una canción llamada Canguro? ¿Tu personaje tiene algo que ver con los truenos? Es el trueno, pai Sí, es el maldito trueno, pai ¿Tu personaje es gordo? Sí ¿Tu personaje participó en la FMS Argentina 2019? No ¿Tu personaje tiene tatuada la cara? No ¿Tu personaje tiene barba? ¿Tiene barba el Diego? Sí ¿Tu personaje es más bien gordo? Güey, ¿qué le pasa a Kinator, boludo? Está re nesa ¿Tu personaje es flaco? Güey, ¿por qué le preguntaba si era flaco y le acababa de preguntar dos veces si era gordo, boludo? No, no es flaco No, no tiene un hijo Va, no sé ¿Tu personaje es negro? No No, boludo Estaba buscando a Maradona Pa, nada que ver ¿Es de piel morena? No ¿Tu personaje tiene menos de 20 años? No ¿Canta trap? No ¿Es pastelero? ¿Tu personaje se murió alguna vez? Sí, se murió alguna vez ¿Tu personaje es comestible? Sí Yeah No ¿Tu personaje es conocido? Sí Sí, con el fútbol ¿Tu personaje es el dios del fútbol? Probablemente No F, boludo Está con el cosito Sí, boludo Ex jugador de fútbol Lo pusieron con el cosito ya, boludo Momento F, boludo Bueno ¿A quién más podemos buscar? Al Pato Tonal WTF A Oscu Vamos a buscar a Oscu A ver El maldito Oscu A ver si aparece acá Igual sí, seguro aparece Pero a ver si me lo encuentra de una ¿Es cantante? Sí Ya le pegó, boludo ¿Nació en España? No ¿Es mexicano? No ¿Canta reggaetón? Esto es la fama El penúltimo tema, sí ¿Utiliza su nombre real? No ¿Canta la canción loca? ¿Cómo mierda le pegó tan rápido, boludo? No me preguntó nada del Minecraft Ni nada, boludo ¿Cómo mierda le pegó tan rápido? Ah, no, pará No se llamaba loca Era loco la canción de Oscu Me está buscando No Le erré fuerte Claro Loca es la de Kea ¿Tu personaje aparece en Sammy Cat? No ¿Lleva muchos tatuajes? No Sí, se lo conoce por los videojuegos ¿Ama los libros? Y no lo sé, la verdad Capaz que sí Sí, está relacionado con el mundo de la música Tiene menos de 25 años Y juega al Fortnite Y listo, ahora le va a pegar Creo que le pega con este Sí, ahí le pegó What the fuck Le pegó re rápido, boludo Sí, es Oscurlot Streamer argentino Genial Acierto de nuevo Pero chupame la pija, pa ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!